Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro. Y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Madrid, España. Dibujante, videorealizador, artista gráfico y plástico, escultor, fotógrafo, viajero, carpintero, músico. Con carpintero ya te ha sido muchísimo. En carpintería ya está, sí, ¿verdad? Pero sí. Pablo Zeta. Yo soy el primero que está contento de estar aquí y de verte. Me hace muchas gracias después de tanto, ahora sí se puede decir, tanto tiempo, ¿no? Han pasado, decíamos antes, ¿cuánto? De lo del mural ese. Mira, del mural, en febrero del 2014, eso quiere decir que lo habremos grabado un mes, mes y medio antes. Entonces han pasado de esos cinco años. En el Museo del Juguete, en el Techo. En el Museo del Juguete. Que estuvo bien chido estar ahí. En el Museo del Juguete pintamos este mural. Pues no, me da mucho gusto estar aquí. A ver, estoy intrigado, no sé qué quieras saber o qué te pueda contar yo o de qué vamos a hablar. Oye. Estoy asustado. Oye, fíjate, a mí también me da mucho gusto tenerte acá. Decíamos, en el mural, bueno, en el mural fue de monos rojos. ¿Qué ha pasado con los monos rojos? Se me repite el personaje y lo vuelvo a incluir en muchas, ahora tengo exactamente como cuatro proyectos editoriales que están por hacerse, por publicarse, más o menos algunos. Y en tres de ellos salen los hombrecitos rojos de manera indirecta alguna, otra un poco más directa. Y no sé, me hace mucha gracia las micropoblaciones estas manipulables que puedo dibujar. Y sí, ahí sigo. Cuéntame, platícame a los monos rojos, para los que no saben de qué estamos hablando. Desde hace tiempo tengo un personajito rojo que se repite, es como un ser impersonal, sin boca, no es muy expresivo, pero pues están siempre en actividad y pues son del color rojo, como su nombre indica, hombrecito rojo. Te tengo que contar que cuando hicimos un proyecto y lo tuve que presentar en inglés no pude decir Redman porque está muy mal visto en inglés, como pieles rojas, como un término racista. Pero pues me hizo gracia el lenguaje y todo eso. Y los hombrecitos rojos, pues en mi obra gráfica se han ido repitiendo en varios proyectos que no tenían mucho que ver unos con otros. Y hay un proyecto de serie animada, o sea, para niños, que se llama Planeta Otto, que pues son parte primordial, es como la metáfora de la Tierra, pero con hombrecitos rojos, mientras hay unos gigantes alrededor que tienen otra historia. Eso es Planeta Otto, ¿no? Y en otro libro, que ese sí va a estar muy chulo, que se va a publicar muy pronto, que se llama Sígueme, es la trayectoria de un hombrecito rojo diciéndole a un niño Sígueme y se van persiguiendo por un sinfín de recovecos de una casa y se meten debajo del agua y salen por cuevas. Bueno, es todo un recorrido de un mega puzle, mega rompecabezas, y el protagonista de otra vez es el hombrecito rojo, que viene de otro lado. Y ahí eso es lo que te cuento. ¿Y cuándo sale eso? Previsiblemente para diciembre de este año. ¿En qué formato? Es un libro carpeta. Tengo un libro parecido, el de Pastel de Lodo, que hice con Armando, Armando Begajil, Rest in Peace, que copia un poco el formato de que son módulos que se van juntando y al final forman un dibujo global y descubres una historia. Y este es muy visual, yo estoy súper contento con ese proyecto. Luego te paso imágenes para que las tengas. Oye, ¿tienes pensado sacarlo en otros formatos? Lo estoy pensando en animación, animarlo porque las transiciones son… Es una historia enorme, porque no sé si son 24 partes de Rompecabeza, que narran distintas escenas, pero tienen mucho detalle. Y luego, viéndolas juntas, pues forman otras historias. Me lo pasé súper bien haciéndolo eso. Eso fue mágico. ¿Qué ha pasado con los cuentos que has sacado antes? Pues los cuentos tuvieron mucha aceptación y mucha repercusión. Y francamente, pues digo, ahora con lo que pasó con Armando, pues justamente mucha gente se acordó y escribió y recordó. Fue un revival muy bonito. Y no sé, ahí están, ese fue un proyecto precioso porque era gratuito y era de libre difusión. Incluso el formato libro se regalaba siempre que fueras a pedirlo al ayuntamiento, a la Casa de Cultura. No sé dónde los daban, por ejemplo, en Aguascalientes. Y llegó a muchísimas casas, a muchísimos niños. Fue súper bonito. Y al estar también, el proyecto era genial porque era como un 360. También tenía la parte visual animada que estaba en las redes y también era gratis. Entonces, se empezaron a formar como redes con eso. La gente, digo, te contaba que de vez en cuando recibo dibujos de niños así de hombrecitos o de marcianos y cien pieses y es muy entrañable. Es un bonito recuerdo. ¿Todavía pasa eso? ¿Te mandan dibujos? Sí, sí. Pues la semana pasada me mandaron una foto de un hombrecito rojo en un pastel. O sea, te quedas como, wow, qué chulo. Oye, ya lo mencionamos. Es como el Kobe, o sea, como la mascota olímpica. Tú eres el mono rojo, ¿no? Yo soy el mono rojo. Todos, ¿no? ¿Tú qué eres? Yo siento que sí. Pues tú eres el mono rojo. Yo lo veo y desde que lo vi la primera vez. Es despersonalizado. Es tratar de hacer un personaje sin mucha… que se pueda confundir con otro y hacerlo protagonista. Porque en el fondo lo que interesa es la narración, ¿no? Lo que estás contando con… Sí. Que siempre están actuando, siempre están haciendo algo. De ahí siento como este alma que conecta, que conecta a todos. Son frenéticos. Yo creo que lo único que sí tienen como peculiar, que no me había dado cuenta hasta hace poco, es eso. Que es actividad frenética. Hasta durmiendo siempre están en alguna posición que denote que van a hacer algo. A continuación no va a pasar algo, yo qué sé. Sí, siempre estoy pensando, maquinando historias. La primera vez que lo vi fue cuando entré a tu estudio. A tu estudio. Aquí en México. Aquí en México, en La Condesa. Porque también luego ha habido murales y han salido… yo también, pues, de mis cosas es pintar murales bastante grandes y… en el museo… ¿Dónde estuve yo? En el… no me acuerdo. Pero bueno, en varios lugares, hasta en Los Ángeles, en la granja de nuestro común amigo Elliot. Claro, claro. Tengo ahí un mural. De hecho, tengo que ir a pintar a Los Ángeles otro mural, con hombrecitos rojos o sin ellos, pero… pues sí, eso es lo que te cuento. Oye, El Planeta Oto, yo me acuerdo haber visto bocetos y… Sí, eso está muy avanzado, solo que ahora con el cambio de ubicación, cambié de ciudad, cambié de país, cambié de continente. Vale, pues, todos mis proyectos se han ido un poco retrasando porque me he centrado mucho en el nuevo proyecto bestial, que es la Factoría Z, que es lo que llevo trabajando desde México, que es un mega estudio donde se haga de todo. Y a petición, porque también va a ser residencia, ya ha funcionado como residencia artística, pero la idea es vincular proyectos que no tengan nada que ver, o sea, hacer… proponer el espacio alrededor del proyecto. Entonces, no sé, yo estoy muy esperanzado porque creo que van a surgir muchas cosas inesperadas y eso hace que la vida sea muy divertida. Tú siempre has usado lo de Z, ¿no? Al final siempre lo has usado, siento que tiene que ver como con el trademark del realizador, del creador, el estar vinculando un poco. Yo pensaría que acá tiene que ver con la… no sé, con la visión, o con tu visión en ese momento, que siempre va… quiero pensar evolucionando. Digo, lo de Z viene de la inicial de mi apellido, ya te lo he contado. Sí, claro. Y simplemente, pues sí, es marketing, o sea, es marketing puro y duro para ser ridículo. Porque dime, enlistemos lo que has hecho como un Z. Bueno, pues sí, es como la marca. Yo pensé, digo, vivir como artista es muy complicado. Vender cuadros es chupar pollas en galerías y conseguir contratos para venderte muchísimo más caro de lo que vale. Y eso está claro. Y yo estoy muy contento con mis amigos que están en galerías y los respeto muchísimo, pero por ahí no voy porque me da mucha pereza. Y por eso dije, no, pues lo que tengo que hacer es hacer otro tipo de modelo de negocios. Y el pintor es un negociante también, o sea, todos los artistas quieren vender algo. Dije, pues yo vendo lo mío y tengo que ponerle marca. O sea, aparte de que odio el sistema capitalista del que necesito vivir, creo marcas de alguna manera siguiendo las normas del sistema capitalista que tanto detesto. Pero es parte de la obra, ¿sabes? Yo creo que por ahí va el rollo. Tengo las ZZ camisetas. Y los digo con Z para que el público mexicano entienda la importancia de la dicción. ZZ camiseta. La ZZ camiseta. Mogollón de Zetas. Mogollón. Mogollón. Chingo de Zetas. Es que ya perdí un poco el acento mexicano que tanto tenía. Mogollón. ZZ camisetas. Cinturones. Había una marca de cinturones. Z Wallet. Z Wallet. Yo tuve mi Z Wallet. ¿Quién no tuvo su Z Wallet? Claro, yo tuve. De hecho, la buscaré. ¿Qué más tengo con Zeta? Bueno, la factoría Zeta, obviamente. Claro. Las Z Chicks. Las Z Chicks. Las Z Chicks. Que eso fue un proyecto chorra. Un pop-up. ¿Un pop-up? Un pop-up. No sé, un experimento. Tenía intriga por saber. Era un experimento sociológico con mujeres para fotografiarlas como ellas quisieran. Y estuvo bien. Y eso ahora sí nos lleva a que quiero que me platiques. ¿Qué onda con la factoría Zeta? Uy, la factoría Zeta. Yo solo he visto lo que has publicado. Este como diario de la materialización, creo, de la última fase de la factoría y que de pronto hay actividades. Yo estaba en un viaje tratando de descifrar qué estaba haciendo mientras empezaba a hacer este proyecto y la verdad es que a medida que lo transito el proyecto y que pasa el tiempo me voy dando cuenta de las variantes y de lo variada que es la… No sé, que hay muchas posibilidades para este espacio que estoy transformando en muchas cosas y que sirve de muchas cosas al mismo tiempo y de mucha experimentación. Y no sé, yo estoy feliz. Es una nave enorme. En plantas son como 300 metros cuadrados diáfanos. Pero luego tienes un patio de 700 y está en un entorno muy… Yo lo definiría como extraño. Incluso para mí es un ambiente… Yo lo conozco desde niño. Es un ambiente industrial porque ahí teníamos maquinaria y era como un taller de reparaciones. Pero se abandonó, se dejó olvidado ese espacio y digamos que siete años después se empezó a limpiar y a recuperar y a pensar en cosas para hacer ahí. Y desde que empecé a trabajar en el espacio, que fue en enero del año pasado, 2018, pues han sucedido mil cosas ahí. Ha habido conciertos, ha habido sesiones de cine, exposiciones, acrobacias aéreas, estas de tela acrobática, no sé cómo lo llaman esto. Y espectáculos de luces y no sé. O sea, el espacio se ha convertido en algo un poquito, yo diría, como trendy porque no tiene competencia en este momento. Es como un espacio raro, ¿sabes? Un espacio que queda en un vacío. No es ni muy comercial ni muy alternativo. En la oferta tampoco te digo que sea el no va más de lo que… Simplemente es gente creando y gente creando con gente de distintas materias y de distintos orígenes y está muy curioso el experimento. ¿Qué se han ido acercando? Se han ido acercando, claro, yo estaba muy preocupado porque en sí el lugar no es que esté apartado, está muy, muy, muy cerca de Madrid. Se tarda literalmente en coche al centro de Madrid como 15 minutos, solo que la gente es una ruta que le queda desmano, que normalmente no transita por ahí y le parece lejana, detrás del aeropuerto. Claro. El aeropuerto está muy bien comunicado, no hay tráfico, o sea, es un sitio increíble porque está en el campo además. O sea, yo tengo dos perras allá y salimos a pasear y cazan conejos, es una locura. O sea, es todo naturaleza industrial y ves despegar los aviones, está muy… ¿Qué fue lo primero que hiciste en la factoría? Mi cumpleaños. Ok. Mi cumpleaños y fue un fiestón extraño. Que siempre han sido memorables, los seta cumpleaños, claro. Los cumpleaños, sí, sí, supongo que alguien que me conozca oirá esto y ya ha estado en mi cumpleaños. Yo estuve en uno, sí. Bueno, ha habido cosas muy… Lo recuerdo. Yo a veces no me acuerdo, pero sé que están chidos. Fiestas multidisciplinarias, yo las llamaría así. Todo es multi, sí. Totalmente. Total multi. Entonces, del espacio multidisciplinario y de la fiesta, de la fiesta, multifiesta disciplinaria, ¿qué pasó? Bueno, pues el espacio, digo, para mí ha sido una locura porque está en un modo bastante, no precario, pero quise hacerlo como parte performance, ejercicio físico y hacerlo todo yo y arreglar todo yo. Y en un momento un amigo vino y me dijo, tío, estás muy loco, al menos graba esto, ¿no? Y me puse a hacer como las capsulitas estas de la Factoría Z, el diario de la Factoría y los paren capítulos y tal. Bueno, es que… Y yo… Tenía mucho tiempo, ¿sabes? O sea, era mucho esfuerzo físico y me entretenía estar grabándome. Y ahora tengo pensado hacer la segunda temporada. ¿Y qué va a cubrir? La segunda temporada ya son proyectos y eso ya va a ser la locura. Wow. Hay que hacer un… Tengo que ver, no sé, no sé, estoy yo… Estáis muy invitados. Pues, claro, no sé, solo es pensarlo cómo encajarlo, cómo hacerlo. Estáis invitados. Sería interesantísimo. Ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué vas a estar haciendo lo que resta del año? La idea es centrar bastantes energías en el espacio porque creo que pueden salir muchas cosas interesantes mientras se pueda. No sé, yo sé que estos proyectos son de difícil financiación y es… Pues, desde aquí animo a la gente que tenga proyectos similares a que digan y exterioricen que estos proyectos cuestan dinero y que hace falta gente entusiasta para mantenerlos. Y digo esto porque sí es complicado. Yo no sé lo que durará el espacio porque el arte yo no lo veo como una cosa que tenga que hacer dinero. Hay gente que hace dinero del arte. Y yo creo que, no sé, que el proyecto va a generar muchas cosas sorprendentes e inesperadas, que es lo que más me gusta a mí, el tema de ir aprendiendo con la sorpresa. Porque con cada residente que ha pasado, han pasado cosas distintas y nos hemos centrado en historias distintas alrededor del espacio. Yo estaba ahí un poquito como de vigía, viendo cómo transitaban los artistas y a la vez ofreciendo, no sé, pues otros proyectos, otras ideas, otros puntos de vista. Y creo que en todos los casos se han montado unas sinergias muy curiosas. O sea, siempre han pasado cosas sorprendentes y por eso creo en el proyecto, independientemente del tema financiero que está insinuando porque es difícil. Apoyen a los artistas, apoyen a sus amigos artistas, compren discos, cuadros, porque es muy difícil. Todos los putos meses hay que pagar la renta. Es importante lo que estás diciendo porque de pronto se nos olvida o los amigos de los amigos esperan que invítame siempre gratis. No, sí, piensan que por ciencia infusa uno vive y yo lo veo normal. O sea, nadie está… y no eres un indigente, ¿sabes? No quieres vivir de sobras o de migajas que te digan, ah, sí, mira, por tu canción, ¿sabes? Pero es… si me quieres creativo, quiéreme con todo, ¿sabes? Yo creo que la creatividad es súper importante y que la gente creativa hace que otras personas que no son tan creativas vibren y que entren en, no sé, les den ideas, que les hagan sentir. Somos muy importantes para la sociedad y no está… yo creo que perseguir el ser millenario o estar por encima, el éxito, eso que llaman el éxito, que es una mierda, que es mentira además, pues es un error. Es que es todo momentáneo. Lo importante es fomentar la cultura, la creatividad, la imaginación y transmitir valores chulos, valores buenos. Eso creo que es, no sé, que está muy bien el cine de terror, pero está muy bien el cine didáctico, los documentales, hay muchas formas de ser creativo. Y yo creo que es lo que necesita México, España, USA, todos. O sea, es todo. Salud por eso. Salud. Me agarra. De ahí vienen muchas cosas, de ahí viene la creación, tú creas a partir de ahí, ¿no? Ese es el motor que siempre te está como llamando. El crear, el conectar con más gente… Yo tengo un truco que normalmente no lo comparto, pero es que… ¿Te lo compártelo? Yo creo mucho en la ciencia infusa, o sea, en el ir descubriendo las cosas, haciéndolas. Y yo muchas veces me he sorprendido porque veo que mucha gente planea sus cuadros y la simetría y tal. Yo lo he hecho en ocasiones para tener así como unas mejores proporciones y una mejor paleta de color, así utilizar recursos para hacer algo más armónico. Pero, de verdad, hay veces que haces cosas por ciencia infusa, que es ponerte a dibujar sin saber dónde vas a terminar y esos doodles, como los de Mr. Doodle, te hacen, yo qué sé, llegar a recovecos de tu mente o a esquemas o a patrones que a mí me gustan mucho. Y lo más chido es que lo puede hacer todo el mundo, ¿sabes? O sea, por eso yo pienso que no es… Yo puedo hacer esto, pero es que tú también, queriendo hacerlo. O sea, yo pinto una estrellita y al lado pinto otra y luego otra y otra. Y la cosa es ir haciendo, 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 repitiendo, no sé, o viendo, fijándote, mira, una cámara de fotos, ¿no? La ponemos aquí. Y yo creo que es fundamental, tío, el fomentar la creatividad. Fomentar la creatividad, que ahí de pronto en lo que dices es fácil no encontrar el tiempo para solamente observar o solamente absorber, ¿sabes? Lo dices por el tema de redes sociales. Lo digo por la inmediatez en la que se vive, lo digo porque de pronto se trabaja un chingo y, obvio, se tiene que trabajar para pagar las cuentas, pero eso te mete en un rollo en el que de pronto a lo mejor no encuentras el tiempo de de pronto salir, echarte al pasto, ver el cielo, ver otra gente platicando, otra gente andando, o tú platicar o tú respirar, ¿sabes? Que son cosas que de pronto suenan muy simples, como si respira. Yo de eso como que me gusta mencionarlo constantemente porque se nos olvida respirar, ¿sabes? Como al día o al tiempo, el tomarte el tiempo de realmente absorber. Te digo porque… No, se nos olvida plantearnos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Exacto. Y yo en particular como artista me tengo que plantear todos los días qué estoy haciendo porque es irracional frente a lo que te pide la sociedad. Entonces yo entiendo muy bien el lado contrario porque yo también he estado en la empresa privada, yo he sido empresario, he estado contratado durante años en ingeniería, he estado haciendo trabajos de horario, o sea, sé lo que es. Y de ahí creo que entiendes ese mindset que a todos se nos es como de pronto imputado, ¿no? Digo, no le recomiendo a nadie la experiencia de pasar por la empresa privada, nada, no. Digo, hay gente que… Bueno, lo conoces, lo conoces de fondo. Sí, que encaja mejor con esa tranquilidad de sueldos fijos y todo eso y hay otra gente que sinceramente no creemos en el dinero y punto, ya está, no hay nada más. Y no creo en el dinero y es una teoría absurda y no es comunismo ni es nada similar, ¿no? Y también veo muy lejano el trueque y inaccesible para la mente del siglo XXI que tengas que pagar por la vivienda, es un puto absurdo. Totalmente. O sea, deberías vivir en un agujero en el desierto y estar tranquilo, pero no, quieres vivir en una mansión, comodidad, comodidad y normalidad y ser todos aceptados porque todos somos iguales y es una basura eso, nadie está bien. Más en todo eso que estamos diciendo, ¿no? Que todo está vinculado a lo que mencionabas ahorita del éxito, lo que dices ahorita de… Es que todos pensamos que tenemos que ser exitosos, es una puta mierda. Pero todo esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que desde chiquito nos están diciendo, te la crees, sabes, lo estás buscando. Sí, nosotros hemos aprendido y lo repetimos. Estás buscando la casa, estás buscando la casa y estás buscando el crédito, la tarjeta de crédito por el dinero y el dinero que te lleva el éxito. Pero si te vas a morir, ¿para qué quieres una casa? O sea, ¿para qué vas a estar invirtiendo el dinero en una casa? Yo viví en Viena, en Viena son proporcionalmente, o sea, los países que se vive de puta madre, los alquileres son más baratos en proporción a los sueldos. Y en los países como México, como España, es una locura de capitalista, o sea, es una cosa enferma. No puedes vivir solo. Ahora que está tan de moda eso de la libertad de pareja y de no rejuntarse y toda esa cosa, tío, no puedes permitírtelo. Al final te sale mejor estar casado, ¿sabes? Es como, es absurdo. Te cuesta más de un sueldo un alquiler, un alquiler bonito, digno para vivir. Solo se vive una vez, señores. Me queda claro, me queda claro que tú ya tienes completamente dividido y aceptado el me vale el dinero, el capitalismo, yo puedo vivir en un hoyo, me vale verga todo eso. Lo entiendo, lo respeto, está de hecho perfecto. Hay de ti como tratas de atacarme. No, 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 no por eso, no por eso. Suelto a mis perras. A por el mexicano. Es de España, es de España. Van a cruzar el océano y te van a morder las nalgas. No, 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 no va por ahí. Eso me encanta, eso me encanta. Eso es, yo diría, como nivel y tomando justo el esquema capitalista de la pirámide y emulándolo y trayéndolo a nuestros términos, siento que eso es nivel dos, siendo nivel uno ya como cinta negra y cosas así. Creo que ese es al despertar al que tenemos que llegar a partir de la creación, a partir de sentirse vivo, a partir de expresarse de alguna manera, la manera que te guste, tú dibujando. A mí me encanta el tema del dibujo y siempre lo traigo conmigo porque siento que todos dibujan. No, yo dibujo, mira, esos yo los dibujo. ¿Cuánto dibujar ahora? ¿Qué haces que no estás dibujando? No, es que ahorita... Ah, estás centrado, perdón. Sí, sí, estoy centrado. Oye, no, no estoy dibujando para no estar así para abajo. En fin, todos dibujamos y todos dejamos de dibujar, ¿no? Eso es algo muy importante. Tú siempre lo has estado haciendo, de hecho, en el documental hasta mencionas, yo dibujaba de chiquito, muchos lo dejan de hacer, yo seguí y lo sigues haciendo. Pues es que lo disfruto mucho y no sé, me parece como terapéutico. En los momentos que me pongo a dibujar, como que me calmo. O sea, yo estoy mejor dibujando que haciendo otras cosas, tío. Sí, y eso está vinculado a todo lo que estábamos diciendo de cómo ya estás desprendido de todo este trip, el trip capitalista. No, 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 eso es... Aceptemos que este cabrón está fuera de eso. Acabas de decir una vulgaridad, yo no estoy fuera, o sea, cualquiera que piense... No fuera en el abstracto intelectual. No, no, necesito dinero para vivir. Claro que yo estoy en el esquema. Pero lo que dijiste en un principio fue desde lo que entiendo como capitalista, ¿no? Y lo que entiendo de crear una marca y eso que te permita crear... Yo lo digo por lo mismo que has dicho tú, de mirar las nubes, el cielo, pasear, disfrutar de la vida, ser consciente de ella. Creo que lo malo de esa sociedad que estoy criticando y que animo a cambiar es que justamente lo que yo creo es que la gente está desprendida de su humanidad. Totalmente. Y vivimos de una manera muy extraña, o sea, no deberían pasar los coches por las calles aquí. No. No debería haber calles de coches. No, no debería. Y nadie lo entiende, pero somos el futuro, carajo. ¿Ves cómo de nuevo ya nos regresamos a hablar al sistema? No, porque es un mundo gobernado por pendejos, como decís aquí. Exacto, exacto. Y nos venden la idea de no se puede cambiar, es que no se puede cambiar. No se cambia porque siempre ha sido así, como mira, los griegos estaban así, pues nosotros también. Y los romanos. Los romanos. Y los romanos. Qué mal lo hacían. Al final, mira, un súper interno. Pero ahí, fíjate. Pum, Nueva York. Ahí ya nos regresamos a la pirámide zombie, ¿sabes? Al sistema capitalista, a lo que nos dicen que es. Pues sí. Que eso, como tú dices, en eso hay que destruir esos paradigmas desde la creación. Lo grave es que tú hablas en plural y nos dicen, no, la gente se retroalimenta. Vive en esa comodidad pensando que esa es la mejor opción. Pero estamos repitiendo, ahí la gente solamente está repitiendo, ¿sabes? Es como la gente que repite, no, es que ya me tengo que casar, no, es que ya tengo que tener esto. Bueno, porque somos seres, mira cómo son los patrones de conducta que psicológicamente uno va a terapia y siempre es cosa con los padres y no sé qué. No, es que vengo porque me estoy divorciando, no, pero hábleme de su padre. No, me estoy divorciando. Vamos al origen porque de ahí sale tu mierda, ¿sabes? Pues es lo mismo, es que está todo mal. Hay que cambiar esto. ¿Cómo te pasó a ti llegar a darte cuenta que todo estaba mal? Pues pensando. ¿Cómo? Dedicando tiempo a pensar, no sé, a atar cabos, a plantearme cosas, a... Yo no soy muy conspirativo, o sea, tampoco estoy aquí pensando, el sistema quiere no sé qué, no. El sistema se ha dado de esta manera y yo pienso que es una mierda y es una forma de vivir horrible y que, tío, yo hablo con mis amigos, tengo muchos amigos, y hablo con mis amigos y la gente está bien, pero no está tan bien, pero tiene este problema y no sé, y están como todo el mundo solo, no sabe cómo resolver su mierda. O sea, depresivo. Depresivos, avergonzados de su depresión, pero es que es normal, si es que no puedes, no se puede pretender. O sea, famosos Antonio Banderas, punto. ¿Cuántos putos actores hay en el mundo? O sea, dime nombres de actores. ¿Por qué dices Antonio Banderas? Porque es español. Bueno, porque sí. Porque es español. Idiota, ¿no? Lo decía por decir, o sea, porque reconocibles, porque la imagen de éxito, si yo soy actor, tengo que llegar a esos niveles. Y no, la vida no es eso, tío. La vida es el barrio, la vida es tu comunidad, la gente con la que estás interactuando en este momento, en el presente. El puto presente, que no te venden otra cosa que futuro, futuro, futuro mejor, futuro mejor, cuando termines la carrera, cuando termines no sé qué, cuando ahorres por el crédito, cuando pagues el crédito, cuando te jubiles, cuando tú, puta madre, déjame vivir la vida hoy. Que solo hoy. Incluso hasta aquí. Ya sabemos todos que puedes ser solo hoy y morir ahí. Solo hoy, ¿no? Sí, hoy puede ser el último día y fue su último día. Si te das cuenta cómo brincamos de... Somos difusos los dos. De lo que está, como lo que tiene que ser, o lo que todos seguimos, y cómo brincamos al otro lado en el que ya más bien estamos desprendidos de esa forma de pensar. Lo que me interesa de todo esto es, ¿qué fue lo primero que te detonó esa curiosidad? Si lo piensas. Hayas sido conspirativo. En ese sentido, México me abrió mucho los ojos, porque yo como residente español, residente permanente en México, yo soy permanente. O sea, de aquí no me sacáis ni aunque me vaya. ¿Por qué? Porque tengo esa identificación. Ok. Como residente permanente, pasé muchos años analizando cómo era la sociedad. Y la sociedad mexicana es una sociedad. Y cuando volví a mi país, de repente, también me puse a analizar mi propia sociedad ya con una visión turística. O sea, porque llevaba muchos años fuera y porque empecé a residir y a fijarme cómo vivía la gente. Y tanto en un lado como en otro veo que, no sé, yo he viajado mucho y tengo muchas millas. Y los modelos, tío, son muy asquerosos. O sea, la forma de vivir de la gente… Y es como el mismo, ¿no? ¿El qué? Y es como el mismo. Sí, es copiar un… digo, con variantes y depende mucho de… Con sus tropicalizaciones. Exacto. Pero el mismo. Dependiendo de las latitudes hay unos propósitos, pero a la vez es lo mismo. Y lo que más me preocupa no es que sea uniforme, es que no es satisfactoria, no es un modus vivendi de felicidad. Para nosotros, ¿no? Para el día a día. Para nosotros te refieres a todos, para los humanos. No, no lo es. No lo es. Y yo desde que vivo de otra manera o me lanzo a hacer las cosas de otra manera, realmente he sido más feliz siempre. Y no me arrepiento de nada a pesar de las dificultades y de la lucha. Y ahí seguiremos. Sí, porque entonces, no sé, igual el lema de la vida es intentar buscar lo correcto, no decir lo correcto es lo que me dan, sino qué es lo que quiero yo. Sé honesto contigo mismo, solamente contigo, no lo digas ni en alto. ¿Qué es lo que quiero? Quiero divorciarme, quiero tener hijos, quiero viajar en globo, quiero irme a vivir a otro país donde haya gente exótica, que me enseñe rituales, no sé. Algo que no quiere mi familia, no sé. ¿Quiero algo que me da miedo aceptar? Pues respóndete, tío. Eso es lo que tienes que hacer. Plantearte las cosas. Dejar de pensar que la vida es una película y que son capítulos y que cuando termine tal capítulo puedes volver a la reposición y cambiar personajes. No, es lineal, o sea, se termina. O sea, la vida, pum. Hay un ilustrador que se llama Javi Rollo que siempre hace esquemas así de, pone birth y death. Y te marca algún hito ahí en el camino, es un crack. Esto es la vida, no es la serie que te venden. Estamos todos enfermos buscando a la persona perfecta cuando somos desgraciados y no somos perfectos nosotros. No hay gente perfecta. Eso es un error, un error garrafal. No se puede perseguirla ni pretender perseguirla en cualquier campo. Es absurdo. Uno no está vivo para ser un perfecto matemático. ¿Por qué? Tú imagínatelo como un hormiguero. Y tiene que haber hormiguitas destacadas. Al carajo. Ni Aristóteles, tú no sabes ni cómo era Aristóteles, ni la cara que tenía. Ni si pegaba a sus hijos. O sea, no sabes quién era Aristóteles. Pero te queda como en la memoria. Tienes que ser él. Yo creo que ese es el error de la sociedad. Esta. El pretender ser algo más. O a lo mejor yo estoy obsesionado con el tema de pretender ser, o sea, de analizar este conflicto. Pero yo creo que pienso todo esto y llego a esa conclusión porque yo no me he visto feliz en circunstancias y he buscado cambiarlas. Ya está. No sé, que la vida es un momento si hay que empezar a cambiar la forma de pensar y plantearse qué quiere uno de su vida, cómo quiere estar. Yo he conocido gente que ha cambiado, tenía un ex cuñado que se hizo carpintero a los 50. Con dos huevos, pues sí, con dos huevos y con mucho miedo, ¿sabes? Porque es difícil salirse de ese esquema, es difícil, pero creo que es, lo siento, pero es como en, es el salto de fe, es como en las pelis estas de Indiana Jones que tienes que creer que vas a pisar la baldosa aunque tú no la veas. O sea, arriesgarse y vivir tu sueño implica cosas comprometedoras para muchos campos. Y es de valientes, tío, pero la raza humana es gente intrépida. Saltan al espacio, tío, están zumbados, están locos. O sea, esos somos los humanos. Pues yo creo que la respuesta está ahí, en seguir esos instintos, ¿no? Empezar a juzgar estos modelos capitalistas, básicamente. O sea, de, tío, a estas alturas del siglo XXI, a nosotros nos prometieron que iba a haber coches volando. Hay drones. No, pero no hay coches volando. Iba a ser todo más Blade Runner, ¿sabes? Más, más, más cool. ¿Tú qué quieres ser? Cuando sea mayor. ¿Tú qué quieres ser, sí? Feliz. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Eres feliz? Sí. La verdad es que conscientemente sí soy feliz. O sea, estoy donde he elegido estar. Y volviendo a lo anterior citado, eso implica dolor. Y muchas veces hay que pasar por eso. No, porque hay que, como decías ahorita, hay que fallar, hay que estar tratando y hay que fallar, porque fallar quiere decir que estás tratando y te estás saliendo de tu zona de confort. No somos máquinas, o sea, si el propósito es el mejor arquitecto, el mejor abogado. Pero ahorita que decías lo de mejor, el seguir el mejor, el mejor son estos conceptos. El mejor, más exitoso, más… No, no, es que todo eso son estos conceptos y estas etiquetas capitalistas y que pertenecen a ese esquema y a esa forma de pensar en el que está la educación, en el sistema educativo, que es un sistema Rockefeller, que fomenta eso desde el primer día al que va la competitividad constantemente, sabes, tú eres el mejor, el perfecto. Y la uniformidad. Ahora, tú ves la cultura popular, las películas, tú ves que deriva y que de pronto se demuestra, el ciclo de la vida que nos dicen en la escuela, que este es mundial, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y mientras tanto consumir. Exacto. Y mientras tanto consumir y decir, tengo la pareja perfecta, la vida perfecta, los hijos perfectos. Y ahí, si te das cuenta, solamente lo único que estoy haciendo es repitiendo etiqueta tras etiqueta tras etiqueta, todas estas construidas dentro de todo un viaje capitalista en el que generalmente cualquier sociedad democrática, globalizada y tal, te lo venden como el seguro, el deber ser, el querer ser, ¿sabes? Y creo que desde ahí, ahí estamos la mayoría de las personas. Nos estamos ahorita metiendo a nosotros para, desde ahí, ahí venimos y ahí estamos la mayoría de las personas. Y creo. Estamos dentro. Si es que quien se quiera desvincular es imposible. O sea, no es. Bueno, hay formas, ¿no? Una forma de desvincularse completamente es esta gente que se va al extremo. Un hippie come plantas que te... Quitémosle lo hippie porque esa es una etiqueta, pero esta gente que se sale de completamente off the grid, ¿no? De la sociedad y están viviendo, ok, sí, en una forma de pensar hippie, plantas y demás. Perdón, que lo diga así. Esa gente no es importante porque proporcionalmente es ridículamente mínima. Y ellos se están abstrayendo completamente de la sociedad. Y se encierran en sus burbujas. Pero esa es la forma. Si queremos hablar de no hay una forma, sí sí hay una forma. Esa es una forma. Creo que la otra forma... Ya, pero hay que plantearse ese modus vivendi también es feliz. Ponset, Eduardo Ponset, el divulgador científico, se acaba de morir y hablaba mucho de la felicidad. Y, o sea, no hay necesidad de buscar la felicidad. La felicidad para mucha gente no está en los planes. Pero esta sociedad sí te impulsa a seguir un modelo en el que te prometen felicidad. Eso es a lo que voy. Estás en la constante persecución de la felicidad. Exacto. Yo creo que buscar la felicidad no está mal. Pero, pues cuando vas buscando y te vas moviendo es difícil. O sea, si está la felicidad quieta, agarrarla, ¿no? Imagínate que vas en un coche y ahí está la felicidad. O sea, si tú buscas muy rápido, pues las cosas se encuentran y llegan cuando llegan. Yo soy mayormente feliz, soy muy dichoso, he tenido mucha suerte en la vida. Me han pasado cosas muy... A mí me han gustado mucho. Me podría morir ahora y haber tenido una buena vida. No, Dios no lo quiera. Pero hay cosas de la vida que no me gustan. No me gustan nada. O sea, me parece que es una hipocresía no decirlo. O sea, no aprovechar cualquier circunstancia para decir esto es una mierda. Totalmente. Es una mierda porque, no sé, a mi amiga que está con alguien que no le gusta. Es una mierda porque tú te mereces ser feliz. No sé, o sea, entiendo que tengas cariño a esta persona, pero que... Suéltalo, por ejemplo. O quien está en una deuda de crédito porque tiene ya que tener... Porque tiene crédito, porque querías una moto, porque querías aparentar. Yo qué sé, no sé. Hay cosas útiles. Es que no sé. Necesitamos más formas de pensar, más opciones sobre la mesa. Es lo que yo pienso que está mal en el sistema. Pero realmente lo chulo sería que la sociedad recompensara a la gente creativa que tiene algo que aportar. O sea, digo, ahí voy a meter un pullazo y te vas a enterar. Pero, tío, hay mucho diseñador mamón que no tiene nada que aportar. Solo aporta skills en Photoshop, ¿sabes? O sea, simplemente lo hacen bien, pero es más mierda de lo mismo. O sea, yo creo que incluso dentro del modelo capitalista, los humanos, daros cuenta de que disfrutamos de la publicidad buena. De que esté bien producido, de que esté bien hecho, de que se disfruta. La buena hechura, como en una obra de arte, o sea, también se disfruta de la pincelada o el pigmento. Lo que quiera que sea la obra, lo disfrutas. Pues se me ha vuelto a deslado ella. Todo viene a partir de estar creando, es lo que me queda claro. El querer crear, ahora, hay gente que se le olvida. Pues entrar en ese mantra de no plantearte las cosas y hacer un poco lo que disfrutes. Yo dibujo porque me mola, pero también tengo cerámica, lo que sea, me pongo a hacer. Pero, yo qué sé, me das un marcador y te pinto la pared. O sea, todo va por ahí de soltarse un poco. Y siempre estamos con la misma historia. No, yo que no sé dibujar. Todos, es lo que te decía. Nadie sabe. Todos sabemos dibujar. Se aprende haciendo. Sí digo, dibujar lo que se dice como bien y que debe ser realista. ¿Qué es eso? ¿Qué es dibujar bien? Pero sí, luego nos encantan los monigotes. O sea, podemos apreciar mucho la Mona Lisa, pero la cara de Bart Simpson igual te transmite muchísimas más sugerencias que una buena chura. Pero bueno. Que no estoy muy seguro qué tanto se puede apreciar la Mona Lisa y qué tanto. Incluso la gente, yo tengo muchos amigos, la mayoría, que la ven y dicen, no, pues sí, la vi, pero... Está bien fea. Está bien fea. O sea, no sé qué, estaba chiquita y pensé que estábamos grande. Es como muy común. De nuevo, fíjate, todo eso estamos diciendo y repitiendo lo que nos han dicho. ¿Sabes? Y ahí vamos todos a ver la Mona Lisa. O lo que decías hace rato, justo que me pareció interesantísimo, que es Aristóteles. Sí, estamos repitiendo lo que nos dijeron que era Aristóteles, ¿no? Estamos repitiendo lo que nos dijeron. A ver si lo dijo Aristóteles. O la historia, ¿no? Estamos repitiendo la historia. O luego, ¿qué es lo que decías? Diciendo, está documentado, está documentado, pues ya... ¿Quién dice? Ellos. Ellos. Y suena conspirativo, pero ellos dicen. Ellos dicen, así es. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Qué pasa? Que siempre vemos... Vivimos en la física. Vivimos en... Dicen que está muy mal vivir en edificios donde hay acero, por ejemplo. Claro. ¿Concreto? ¿Concreto? ¿Concreto plástico? El concreto en sí es muy tóxico porque se consume muchísimo material para generar un kilo de cemento. Y tienes que calentar un horno a 800 grados. Imagínate. O sea, yo me refiero a plantearte las cosas como eso. Es decir, pues, si yo me voy a construir una casa, por poco que sea el impacto voy a intentar hacerla verde. Ay, no, es que eres un hippie. No, es que igual es hasta más barato. La experiencia es bien chida el construir con materiales locales. Y materiales locales me refiero a tu mismo terreno. Lo digo por experiencia. Pues yo me construí una casa aquí, en México, y fue todo un descubrimiento plantearte cómo lo voy a hacer más barato. Pues agarrando piedra del lugar, agarrando tierra del lugar, agarrando arbustos del lugar, caña del lugar, plantando más caña. O sea, buscándote la puta vida. Y la gente le da miedo a hacer eso. Dicen, no, pues voy a Leroy Merlin y me compro las tablas. Tío, córtalas tú, bien man. O sea, no en el sentido de macho, sino, sea un humano, tío. Búscate la vida. Yo me he tenido que buscar la vida mucho últimamente. Cómo solucionar, cómo sacar agua a 13 metros de profundidad cuando tu bomba está rota. Necesitaba agua. Pues te buscas la vida. Volvemos a lo mismo. Todo el rato es plantearte tu vida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No tengas miedo. Adelante. ¿Qué quieres? No va a pasar nada. Que nace de escucharte a ti mismo y aprender a aceptarte. Si eres la única persona con la que estás. Si es que te puede desaparecer todo el mundo, que si sigues vivo, eres el único. Que para hacer eso, uno de los primeros pasos es dejar de escuchar lo que te dicen que debes de ser o que debes de perseguir. Que eso está muy cabrón. No puedes dejar de escucharlo. Y de hecho, con 41 años que tengo, a mí me repercuten las palabras de mis padres muchas veces. O sea, es inevitable. Ahí te va. Y esto lo saqué de terapia, pero todos traemos esta versión nuestra diminuta. Mi pequeño Ramiro, tu pequeño Pablo. El mini yo. El mini yo. Tiene una cabecita así cuadrada, como estos mini boppers, juguetes que venden. Y ahí justamente está depositado todo este trip que tiene que ver con los papás, que tiene que ver con la educación. En la mayoría de los casos, o cuando menos en México, que tiene que ver con la religión. Todo eso está depositado ahí. Conforme vas creciendo, esta versión diminuta se debe de ir haciendo cada vez más pequeña. Y el punto es que llegas a un momento en el que o la dejas de escuchar o la aprendes a aceptar, pero te desvinculas de manera tal que dejas de tener este sentimiento un poquito de culpa porque no estás siguiendo los parámetros o lo que te dijeron o lo que se supone que deberías de estar haciendo. Pero muchas personas, y de ahí viene un poquito creo que la ansiedad, el problema de ansiedad, de la depresión, de la infelicidad y de todo, es esa constante persecución del deber ser, deber estar, lo que se nos dijo. Entonces, todo eso, lo que dices, ese sentimiento que debes sentir raro por tus papás, está depositado en esa versión diminuta de nosotros y hay que aprender a no escucharla, ¿sabes? Aceptarla, a vivir con ella, está con madre, es como el ego, y a no escucharla. Y si lo que tú estás haciendo, porque eso eres tú, te lleva a hacer algo diferente o en sentido contrario a lo que se supone que aprendiste o que eres, tienes que hacerlo y no tiene absolutamente nada de malo. No importa que lo hayas estado haciendo 20 años de tu vida o 30 años de tu vida o tal. Pero yo siento que es muy difícil, es como una sociedad que está llena de candados que te impide seguir rutas lógicas, o sea, decir, yo estoy en este punto y quiero llegar a este otro. Pero se espera de mí esto, yo esperaba de mí esta otra cosa que me inventé porque me decían que tenía que esperar de mí esto y me da mucho miedo tomar ese camino porque voy a decepcionar a mucha gente, porque si decepciono a mucha gente finalmente me voy a decepcionar a mí mismo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones que para nosotros han sido muy duras y cuando tomas una decisión de esas, tío, pues es lo mismo. O sea, el despertar de lo que estamos hablando, de despertar y de darte cuenta de que el camino para ser feliz es replantearte lo que te están diciendo que tiene que ser, o sea, cuestionártelo. Pero está todo en contra para que alguien lo haga. Hay un montón de presiones, ¿sabes? Es una cosa, a menudo pienso en chorradas como que existe la semana, que es perfectamente lógica. Y el calendario, sí, el gregoriano. 364,25 días que hacen que cada cuatro años haya una bisiesto y por eso las semanas. Tío, las semanas no existen, o sea, somos una piedra dando vueltas alrededor de un objeto celeste incandescente. Pero marcamos fechas, horas, minutos, segundos y aquí, por ejemplo, en México, ahora yo lo veo con gracia, pero la gente muy apurada porque llega tarde, ¿sabes? Si todo el mundo llega tarde, cabrones, ser puntuales. El tema del tiempo, de vivir angustiado respecto al tiempo, de no llego, de tenía que haberlo hecho ya, tenía que haber llegado a esta meta. Si no hago esto voy a perder un año, si no tal repito el curso y repetir el curso lo que es. Entonces, o sea, todo te impulsa a que si no sigues esos derroteros, esos caminos, ¿cómo te vas a plantear salirte de eso? De decir, no, pues me voy a tomar un año sabático. Lo que hubiera dado yo por tener el valor a los 18 de decir, una mierda, no sé lo que hacer con mi vida, no pienso ponerme a estudiar esa mierda que no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque lo tenía que hacer, porque lo había hecho no sé qué, porque tu abuelo era médico, porque no sé cuántos, o sea, toda una carga emocional para hacerte sentir mierda al final. No, pues tengo que estudiar, sacarme un título tal. No, es lo mejor, es que tus padres quieren eso para ti, no te quieren ver en la calle. Y luego puedes ser ingeniero y un drogadicto y terminar un portal, ¿sabes? O sea, la vida no va por ahí, no va por esos logros. La superación no va por un sistema educativo. Si el sistema educativo ya lo tienes en las redes sociales. Bueno, ahí está migrando. Perdón que lo diga, pero está migrando. Ahí está migrando. Pero que sí, que cinco años de carrera te curten mucho, sí. A mí me han enseñado, yo estudié físicas, a mí me han enseñado a pensar estructuralmente. Mi vida es un puto desastre, a pesar de la estructura que tengo interna, de saber diseccionar problemas de una manera rigurosa. Eso no es ser un humano. Ser un humano es sentir, es decir, ¿qué siento? Amor, pues para allá. ¿Qué siento? No sé, miedo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Deja sentir el miedo. Yo qué sé, tío, planteate, o sea, está mal sentir ahora mismo. Ah, no, es que siento que no quiero hacer eso. Pues qué bien. Algo te inquieta. Escúchate, carajo. ¿Por qué te inquieta? Escúchate un miedo. ¿Qué sientes de miedo? ¿Qué es el miedo ese? Y no te escuchas, dices, no tengo que seguir. Tengo que ir por lo que se espera de mí. ¿Qué esperas tú? Tío, la vida es muy curiosa. Luego te demuestra que hay veces que has perdido tiempo. O sea, si lo has ganado en otras cosas, has ejercito otros recursos que tienes, pero hay veces que te das cuenta de que pudiste hacerlo mejor. Y yo creo que no se hace mejor cuando uno no se plantea otros caminos. Planteate caminos. Tus propios caminos, ¿no? Sí. No sé, hay opciones. No es todo azul, blanco. O sea, es todo... Tenemos la suerte de ser flexibles. O sea, no en lo físico, sino en que, no sé, las cosas no tienen por qué ser tan cuadriculadas ni tan angustiosas. Y el tema de... Ya estamos viendo que con los objetos, con los bienes, con eso, uno no es más feliz. No lo es. Hay millonarios que se suicidan. O sea, pasa en todos los estratos. O sea, tampoco sé si el objetivo es no suicidarse. Yo siento que sí es una suerte estar vivo y que... Pues la vida es dura y hay veces que se puede llegar a extremos, pero mereces... En mi opinión creo que merece la pena tolerar esos instantes, intentar aguantar siempre. Van a venir tiempos mejores siempre. Yes. Un psicólogo que yo tuve me decía, lo que viene es lo que conviene. Hay que estar tranquilo. Lo vas eligiendo tú además. Puedes tardar en elegir qué es lo que angustia y lo que crea ansiedad, pero cuando decidas será un relief. Así, wow. Todo esto va conectado al algoritmo. Y me decías, hablar del algoritmo está mal, aceptar el algoritmo está mal. Te dije que no íbamos a hablar del algoritmo. Tenemos que hablar del algoritmo. Hablemos del algoritmo. Yo siento que desde que aceptas que hay un algoritmo que no sea uno más uno, ya las cosas van mal. Porque aparte no nos dan el algoritmo. ¿Qué opinas de ahí? Hay un algoritmo y va cambiando. Nos hemos ido dando cuenta que hay un algoritmo, porque incluso hasta la misma película, bueno, hay una película, creo que es la única que utiliza la de Facebook. Algoritmo. No habla del algoritmo. Algoritmo. Nadie habla del algoritmo. Pero incluso ahorita… Tenemos que hacer la película. Hablar del algoritmo, y estamos hablando del algoritmo que está en Facebook, en Instagram, en Twitter, que al final es el algoritmo que nos está leyendo, que nos está mostrando lo que aparece en nuestro feed y todo esto. Ese algoritmo ya viene, es solamente una mutación del mismo algoritmo financiero, del mismo algoritmo educativo, del algoritmo social… De las noticias. Exacto. Dice, ¿por qué estoy oyendo yo de esta noticia que no me interesa? El algoritmo siempre ha existido. Porque en el telediario nacional hablan de la desaparición de un niño. Perdón, no quiero ser cruel con los papás ni nada, pero no es una noticia de telediario. ¿Cuál es el algoritmo? ¿Por qué meten a un niño? O sea, eso no afecta a la sociedad, por lo visto sí. Puedes hacer… O sea, digo, es muy cruel ese tipo de comentarios, porque parece que hay noticias que tienen que ser a huevo importantes. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Cuba, o incluso en Argentina, tío. En Argentina se podían pasar tres meses hablando de la niña no sé quién. En España también lo hacen. Bueno, aquí también, en el terremoto, Televisa hizo, creó toda una historia. ¿Algoritmo? Lo llevaron a televisión en vivo. Entonces, el algoritmo siempre ha existido. Ahorita está muy cabrón que a eso es a lo que estamos enfrentándonos. ¿Sabes? A eso es a lo que está sometido el juicio, el arte… Sí, es curioso porque rige mucho el destino de mucha gente. Es que ahora es lo que rige, ¿sabes? Ahora es lo que rige. Ahora, justo todo lo que veníamos hablando de el patrón, lo que debe ser, todo esto que estamos siguiendo, ahora está reflejado. El podcast del futuro, que es de lo que se tiene que hablar ahora. Yo no… Pero del futuro no debemos hablar del futuro. No debemos hablar del futuro. De la tendencia que queremos evitar, o sea, queremos ser robots. Del algoritmo. Sí, el algoritmo. No, no queremos ser ni robots, ni zombies, ni nada de eso. De hecho, por eso estamos aquí. Por eso también te quería invitar, porque sabía que de alguna manera íbamos a llegar a hablar de… Ah, del algoritmo. No estaba seguro que del algoritmo, pero sabía que íbamos a hablar de… Hablaré del algoritmo hoy. Vamos a hacer un podcast que se llama Algoritmo. Te prometo que no lo tenía el algoritmo, pero… No estaba apuntado. Salió el algoritmo. Lo tenía que mencionar porque todo lo que estamos hablando, estamos hablando del algoritmo. Entonces, digámoslo. Sí, de cierta manera, sí. Tenemos que ser mucho más vocales de las cosas para aceptarlo, para vencer la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque tenemos opinión y parece que uno no puede conectar con el lado oscuro de su cerebro porque está mal visto socialmente. O sea… Te voy a decir algo que justo tiene que ver con eso. Estamos incluso educados a respetar tanto la opinión de los expertos que no podemos llegar a ejercer nuestra propia opinión. Nueve de cada diez dentistas. No podemos llegar a ejercer nuestra opinión absolutamente de todos. ¿Sabes? Y tenemos que decir, no, es que más bien lo que dice el geólogo, el astrónomo, el matemático, el tal, pero así estamos educados. Hasta eso hay que aprender a que sí no es. Sí, son eminencias. Son eminencias y han estado dentro del sistema cursando una carrera para avalar que su conocimiento es más válido que el tuyo. Que en muchos casos, obviamente, sí. Pero en otros no tiene por qué ser a cajón. Y al final de cuentas, somos seres de sentimientos. O sea, el conocimiento está ahí y está para ser transmitido, pero no como un valor. Yo he conocido gente muy humilde con una forma de pensar con mucho conocimiento sin gran cultura y que viven en una realidad mucho más dulce, digamos, que gente mucho más preparada y mucho más soberbia, como yo. No, eso es lo mismo. Pero me has entendido. Rite, Rite. Qué talado. He entendido perfecto. Un gusto verte, Ramiro. Ah, pensé que ibas a seguir. No, no, no. Estaba haciendo una pausa dramática. Ya no sé, ya no sé. Es que con el algoritmo me has machacado. ¿Por qué? No pensé que fuera a hablar hoy del algoritmo. No, es un tema incómodo. El no tener control sobre tu existencia, el no tener control sobre tus adicciones, que son normales. Por ejemplo, mira, es que se puede hablar de todo. Se puede hablar de la alimentación, de la adicción al azúcar, de la adicción al móvil, de la adicción. Porque son todo comportamientos que forman parte de un todo que nos hace ser como somos. Es que ese es el nuevo sistema que ahora se está utilizando. Pero hay cosas buenas de ese sistema, pero están mal enfocadas. De hecho, sin ese sistema no estaríamos aquí teniendo esta conversación y tendríamos acceso a cierta información y demás. ¿Por qué no? Igual sería otro sistema. Me gusta pensar, y dime qué piensas de eso. Me gusta pensar a lo mejor porque creo que somos energía y nos estamos como llamando de alguna forma y de ahí viene un poquito el coincidir y demás. Decía Borges que ningún encuentro es una casualidad, todo es una cita. Ayer lo dijeron en el temazcal que mencionaba antes. No hay casualidades, las cosas pasan por X razón, por aprender algo. Exacto, que a partir de ahí ese es el algoritmo natural, ¿sabes? Este es nuestro algoritmo natural de existencia, de ser humanos. Y el ser humano trasciende el avatar, trasciende el avatar y el avatar es este como este que ahorita estamos habitando. El avatar yo lo veo azul, tío. Es que no puedo evitarlo. Es que el avatar habla justo del avatar azul, pero el avatar es real. Y todo está conectado justo a un algoritmo muy diferente que creo que constantemente nos están arrojando a despegarnos de él, ¿sabes? Esta cosa de consumir, de competir, de lo que estás venerando desde tu punto espiritual. Todo eso nos separa naturalmente de nuestra esencia como humanos. De eso estamos hablando cuando hablamos de estar creando, de conectar, de comunidad. Yo creo que en la creatividad tienes que recurrir a los niños. Y la razón es esa libertad pasmosa que tienen para no tener miedo de nada. O sea, para poder... Tú le dices a un niño, dibuja un ornitorrinco y a lo sumo va a quedarse así mordiendo el lápiz como diciendo y se va a poner a hacerlo. O sea, no se lo va a plantear dos veces. Dibuja un ornitorrinco tú. Mira, es un reto. El reto del ornitorrinco debajo del algoritmo. Yo te voy a dibujar uno aquí. Va, vamos a dibujar un ornitorrinco. El otro día vi uno en Viena, en el Museo de Ciencias Naturales. Había miles de ornitorrincos de todos los animales disecados. Era un museo de los horrores. Pero menuda colección. Pues no lo sé, tío. No estoy muy seguro, pero bueno, creo. No, diabólica. Ah, ¿no sabes cómo es un ornitorrinco? Ah, no, sí. Guau. Sí, lo has hecho muy bien. Sí, ¿eh? Fíjate. Sí, debo dejar el dibujo, ¿lo ves? No, no, va súper bien. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo muy, muy bien. De hecho, ya esto hasta me da tiempo así de... Tú le has hecho la barriguita como Perry. Como más, sí, sí, sí. Sentí que el ornitorrinco igual podía ser como el león. Lo que pasa es que tiene el hocico negro. ¿El qué? El hocico, porque tienen como un hocico de pato, pero es de color negro. Pero es de pato, ¿no? Tiene patitas de pato. No sé. ¿Y cuál es el otro raro? El armadillo. Ya brincaste el armadillo. ¿El qué? ¿El armadillo? El armadillo es un... El armadillo sí se puede hacer el armadillo. No, espera. Hay alguno que es mezcla también de cosas. Este tiene hocico de pato, patas de... ¿Pato también? El ornico... ¿Lo ves? No conocemos nada. Este es, ¿no? No es así. Pero el ornico... ¿Torrinco tiene... ¿Cómo son las patitas? ¿Son como de pato? ¿Palmeadas? A lo mejor. No sé. La verdad no sé cómo son. Pero al mío es así. Es una pena que no lo... ¿Le pusiste de pato más bien? Sí, le puse mucho pato, pero tiene mucho pelo. Sí, no sé. Iba a pintar una armadilla aquí, pero es como la cara así afilada y luego tiene como un rabo largo y unas patitas. Pues sí es una pena y es mágico el que la gente pierda ese instinto creativo. Y en los niños es la caña lidiar con problemas creativos y buscar soluciones es súper estimulante. Pues como quien toca el piano practicando. Y en este caso nomás dibujando. Para empezar tienes que conectar con que te apetece. Tienes que conectar con que te apetece. O sea, a lo mejor no te apetece pintar, te apetece hacer velas. Hippie. No, pues... Qué hippie eres. Qué hippie. No, pero en YouTube una de las cosas que tienes es que hay gran cantidad de tutoriales de gente haciendo todo tipo de cosas. Y a los humanos nos gustan las cosas. Atrévete, mira cómo lo hacen. A mí me encantan esos vídeos de cómo se hacen no sé qué, aunque sea industrial, atómico, ¿sabes? Esas son de las cosas buenas del algoritmo. Sí, creo que lo más importante, y ya doy con la clave, es la curiosidad. No perder la curiosidad. Intentar, aunque la vida, yo qué sé, te aburra y todo eso, yo qué sé, desarrollar una vida paralela de curiosidad. Como quien se imagina los diálogos de la gente que está lejos y no les oye y tal. Fomentar ese tipo de actividad porque hace que la vida sea más rica, más divertida y más estimulante. ¿Siempre curiosos? Yo creo que sí. ¿Cómo va la libreta? Ya tengo mi armadillo y mi ornito rinco. ¿Salió la camiseta? No salió. Sí, digo, sí, puede ser una camiseta zombie. No zombie. No zombie. Sí, sí, hombre. Lo no zombie es lo importante, güey. Ah, bueno, we are not zombies. Ah, we are not zombies. Por ahí estás tú. Pareces Edgar Allan Poe, pero en realidad son tus auriculares. Sí, de hecho. Parece un Edgar Allan Poe. Sí, parece. Cuando lo vi desde acá, eso pensé, eso pensé. Está dibujando Edgar Allan Poe. No, eres tú. Eres tú con auriculares. Así que gracias. No tengas miedo, todo va a ir bien. Esa es la conclusión de este programa. Y crear, cuestionar, ser curiosos. Ser curiosos. Be curious. ¿Sientes que te pusiste muy denso? ¿En la plática? Demasiado. Demasiado denso. No, sí. Digo, son temas que me entusiasman. Entonces, yo creo que, pues, hablando de ellos me exalto. ¿Sabes? Me entran ganas de criticarlo todo porque la conclusión todo el rato es que también está la gente en esta sociedad. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Y yo como parte de los fabricantes de imágenes, digamos, o los creadores de imágenes, que crear una imagen no es otra cosa que mezclar conceptos y querer explicar algo. Pues, pues, me siento responsable de que la gente se plantee las cosas. Yo creo que no está mal tener esa inclinación de que todo es cuestionable. Yo no lo digo porque todo esté mal. No todo está mal. Ni las ideas, ni tengo la claridad como para presumir de saber cómo tiene que ser el sistema ideal. Lo que sí sé es que hay cosas que no están bien en la sociedad. Y eso ya lo hemos repetido por activo y por pasivo aquí. Pero estos consejos que hemos dado yo creo que están bastante bien para empezar y seguir buscando más. Crear, cuestionar, curiosear. El epitafio, cuando muera, que pongan eso. CCC. CCC. Hay unos cursos a distancia que se llaman CCC. Crear, crear. Sí, había muchas Zetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, un placer. No, qué chingón tenerte. Gracias. Chiquitao. Qué bueno. No, no, no. Teatro o análisis. No, no. ¡No, no, no! Gracias.